¿Qué tal amigos del Grupo En Tiempo Comunicaciones? Bueno, esta semana tienen que dar los consejos ciudadanos, ya que pues es lo que pidió el gobernador del estado, así usted recuerde que tiene que ver con el agua, la seguridad, y la basura. Estos consejos tienen que estar pues ya terminados para poderse presentar el próximo lunes al gobernador. Vamos a escuchar al presidente Felipe Pajane, quien nos dice cómo se estará realizando todo esto. Estamos conformando a los consejos ciudadanos, se van a presentar ante el gobierno del estado, para también tener el visto bueno de ellos, y de esa manera cumplir legalmente con todo. ¿Qué tiempo le dan a consejos? Esta semana tienen que quedar los consejos de acá de presidencia para ser presentados en Puebla, y de esa manera tener el visto bueno y poderle dar continuidad a la toma de protesta y a cada una de las actividades de cada uno de los consejos. Como puedo escuchar, ya se está trabajando, se tiene que entregar la próxima semana al gobernador, y esto ya está a la vuelta de la esquina. Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo.